¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos una vez más aquí a su casita, al rincón BL. El día de hoy, como pueden ver por el título de este video, les traigo un nuevo concepto que se llama Tier Ranking, en donde yo les enlistaré todas las series que he visto. En total son un aproximado de 50 series más o menos. Entonces les daré un orden de lo mejor y lo peor. Hay pequeñas subcategorías para ordenar estas series. Así que sin más preángulos, ¡vamos a comenzar! Pues sí chicos, como les expliqué en la introducción pasada, la forma en que yo analizo una serie se divide en dos factores. La primera es un poco más profesional, en donde analizo la trama, los personajes, el desarrollo, la conclusión, producción, entre otras. Y la otra forma, y es la que haremos este Tier Ranking, es en base a si me gustó o no me gustó. Por ejemplo, tenemos aquí las siguientes categorías, que la máxima es de amo. Es de una serie que realmente, pues llegó a mi corazón, realmente disfruté y amé demasiado. Luego tengo Me gustó, que es una serie que aunque disfruté mucho, no llegó como a ese nivel de amor extremo. Luego tengo Es buena, porque, o sea, no fue mi favorita, pero tampoco es mala. Por último, bueno, en penúltimo lugar tengo Me, que es una serie que me fue indiferente. No me aportó nada, ni me quitó nada. Y por último tengo Ah, el Ah, es pues una serie que no me gustó nada, no disfruté y pues es muy X en mi vida. No voy a decir que le falta mucho, le falta todo. Esas son las categorías en donde haremos este Tier Ranking, así que vamos allá. Ya comenzando con el Tier Ranking, la primera serie que tenemos es la poderosísima Together. Ok, a Together yo la pondré en amo. Sé que no es la mejor serie, pero a mí en particular me gustó demasiado. Después tengo a Two Moons, la primera versión. Y esta la pondré en me gustó, porque fue en primera serie BL, disfruté mucho, me introdujo a este mundo. Y pues gracias a ella, pues la estoy disfrutando todo esto mucho. Creo que tiene lógica. Después tenemos Two Wish. Two Wish la pondré en me, porque no fue algo que me gustó demasiado. La sentí innecesaria, si les soy sinceros. Es creo lo que hizo Wasabi Studio en su época, con lo que ahorita es el Britwin. Querer meter a la couple en todos lados. I'm sorry for everybody, la única que se atreve a decirlo soy yo, pero es la realidad. Y esto fue lo que pasó y creo que no funcionó. Love Victor la pondré en me gustó. Porque no fue lo mejor, pero tampoco fue lo peor. Me gustó mucho Love Victor. Recuerdo que le di una muy buena calificación, pero no llegó como que a hacerme fanguilear completamente. Después tenemos a Sotus y esta la pondré... Bueno, esta es Sotus S, de hecho. La pondré en me, porque la sentí algo forzada. O sea, creo que Sotus únicamente sola. La primera temporada fue muy buena, pero ya Sotus S sentí como que algo extra. Después tengo a la segunda historia, que es de History, de la primera temporada. Que es... No recuerdo el nombre. Esta no me gustó. La primera que se va a... Porque no me gustó para nada esta historia. No me sentí identificado. La sentí muy absurda y aburrida. Sorry, not sorry. I'm sorry for everybody. Después tenemos a Make It Right 2. Esta se irá a... Lo siento, fans de Make It Right. Sé que hay muchos. La primera temporada me gustó bastante, pero la segunda sí no me gustó para nada. Después tengo... I'm Your King. Esta la pondré en... Me... Porque aunque sí es buena, creo que no es lo mejor que he visto. No aportó mucho a mi vida. Tengo nulos recuerdos de ella, entonces... Pues sí. Después tengo a Because Of You. Esta la pondré en Es Buena. La primera que entra a Es Buena. Porque sí me gustó. Me gustó la historia. Me gustó el concepto. Me gustó que era algo nuevo. Pero regreso a lo mismo. No es como que... Uy... Mucha cosa. Pero es buena. Se disfruta. Se disfruta. Después tenemos a My Tea. The Series. GMM. Con Drake y Frank. La pondré en Es Buena. También. O sea... Este final medio cortado. Sí me dejó mucho que desear. La serie tiene muchas fallas. Pero con Or Sky. Que fue el especial de varias Couples de VL. Y entre ellas estuvieron los de My Tea. Siento que funcionó ese cierre que les dieron. Entonces solamente por eso la pondré ahí. Tengo Dark Blue Keys. Esta la pondré en Me Gusto. Creo que a diferencia de Blue Keys. Esta, la continuación, es mucho más poderosa. Mucho más fuerte. Y mucho más madura. Que es lo que me llamó la atención. Tiene muchos fallos. Eso sí. Muchos, muchos fallos. Pero me gustó. Two Moon's Two. Sinceramente la pondré en... Es buena. Es buena. No es lo mejor. De manera personal me gustó más la primera versión de Two Moon's. Sé que hay muchos que les gustó más la segunda. Pero pues en gustos. Para gustos colores. ¿Verdad? Entonces esta es mi opinión. What the Duck. Ya saben. Esta se va directamente a... Si What the Duck es de lo peor que he visto en el VL. Aparte todo lo que hubo en controversias. Entonces no. Tener clase es acostarse con tres hombres a la vez. End of Love a Tosara es esta. Igual se va a... Porque si no me gustó para nada Tosara. Tiene muchas fallas. Una mala química. Y una actuación de... Córtale mijo. Córtale. Porque eso está muy feo. Después tenemos a End of Love. Love Mechanics. Y esta sí me gustó mucho. Fue creo que la que más me gustó de toda la franquicia de End of Love. Creo que fue la couple que tuvo un desarrollo un poco más extenso entre comillas. Porque las demás sí dejaron mucho que desear. Después tengo a End of Love. This is a love story. Esta la pondré en... Tengo un conflicto aquí. La dejaré por lo mientras en Es Buena. Sí me gustó. Me gustó menos que Love Mechanics. Pero la dejaré ahí. Quizás la mueva más adelante. No estoy seguro. Game Boys. Esta sí me gustó. Me está gustando mucho. Aún no termina. Pero me está gustando mucho. Great Man Academy yo la dejaré en... Es Buena. Miren. Mi problema con Great Man Academy es el protagonista y el desenlace. Los personajes secundarios. El triángulo me gustó. Estuvo muy chido todo. Pero Love nunca me acabó de convencer. La historia es muy buena. Tenía mucho potencial. Ocho capítulos no bastaban para esta historia. Entonces creo que sí le pudieron haber aprovechado más. No lo hicieron. Qué desgracia. He's Coming To Me. Esto se va directamente a Amo. Saben que es mi serie viral favorita. Yo la adoro con todo mi corazón. Hello Stranger. También se va a Me Gusto. Lo que me gustó mucho de estas dos que están juntas. Que es Game Boys y Love Stranger. Es que supieron adaptarse a la pandemia y a la contingencia. Sin gastar tanto presupuesto a lo estúpido. Saben a quién me refiero. I'm sorry for everybody. La única que se atreve a decirlo soy yo. Pero es la realidad. Y es fue lo que me gustó mucho de estas dos series. Que nos dieron algo nuevo. Innovador. Y aunque digamos no se podían ver. Pues sí había mucha química. Más que otras couples. My Hero. La primera de History. Se va a Me. ¿Me gustó? Más o menos. ¿Tiene fallos? Muchos. Seguimos con Addicted. Que... Ay, me faltó Addicted. ¿A quién no puse Addicted en esta lista? Sorry. Pero la primera... De la primera temporada de History. La tercera historia que es Addicted. Se va a Es Buena. Me gustó mucho. La disfruté bastante. Se la recomiendo. Make Our Days Count. ¿Para llorar? Esta serie sí, sí es para llorar. Se va. Me gustó. Me gustó mucho. Todo. Los personajes. Son personajes increíbles. Evolucionan de una manera sorprendente. La historia es una fórmula sencilla. Pero es muy linda. Fue lo que me gustó mucho. Trap It. Trap It se va a Amu. Es lo mejor. Lo mejor que ha hecho History. Tengo un video hablando de lo mejor y lo peor de History. Que está en la información. Y que de hecho concuerda mucho con lo que estoy haciendo. Seguimos con Alltale Stars. Esta se va a... Sí. No me gustó nada. Ay. Asco. Sucio. La sentí forzada. La sentí tonta. Yo esperaba mucho más. Y no me dieron casi nada de lo que esperaba. Seguimos con Blue Kiss. Que bueno, es Kiss Me Again. Pero yo le digo Blue Kiss. Porque únicamente me refiero a la parte de Pete y Cao. La dejaré en Es Buena. O sea... No me quejo. No me quejo. Me gustó. Me gustó. Long Time. No. Sí. Esta también la dejo en Es Buena. Porque también me gustó bastante. Era muy parecido a Trap It. Con esa como... Cosa de mafioso. Sería mucha acción. Medio recuerdo. Entonces está chida. Love by Change. Sinceramente no recuerdo mucho de Dubai Change. Ya se va a estrenar a Change of Love. Que es la segunda temporada. Y me causa conflicto chicos. La dejaré en Es Buena. No sé si la moveré. Porque sí me gustó. Pero por lo mientras creo que ahí está bien. My Dream the Series. Una serie muy buena. Poco valorada. No sé qué les pasa al fandom. Y la producción aparte. O sea. Nos prometieron temporada 2. Ya lleva casi dos años que salió esta serie. Y no hay nada. Entonces la dejaré en Me Gusto. Porque sí me gustó bastante esta serie. Mind Jane Eyre. Directo con los dioses. A amo. Mind Jane Eyre es una joyita del BL. El cast es hermoso. Toda en esta serie es muy buena. O sea. No comenzó con el pie derecho. Seamos sinceros. Pero como avanza. Joyita. Reminders. Reminders se me va a Me. Justo junto a To Wish. Perdón. Porque regreso a lo mismo. Siento que fue necesario. Para sacar más dinero. Más trabajo. No. La segunda parte de la segunda temporada. No. La primera parte de la segunda temporada. De History 2. Que es Right or Wrong. Se va a Es Buena. Me gustó bastante esta serie. Ya disfruté. Superó mis expectativas. Me sorprendió. Porque era algo que no me esperaba para nada. Tenemos Sotus. Y Sotus se va a Es Buena. O sea. Ya pasando un tiempecito. Te estabas dando cuenta. Que las pioneras en sí. Pues son como que intentos. Sé que aquí hay muchos que aman Sotus. Mucha gente que me va a matar. Y muchos dislikes. Yo ya sé. Estoy seguro de esto. Pero es mi opinión. Y es lo que yo siento. I'm so sorry. I'm so sorry. Yo no vengo aquí a hacer tu amiga. Tart Type de Series. Se va a Me gustó. O sea. Yo amo Mew. Desde que salió en. La innombrable. ¿Cómo se llama? What the Duck. Yo amaba Mew. Creo que es la mejor faceta que tiene. Dentro del BL. Y Tart Type. Me gustó mucho su personaje de Tarn. Igual de Wolf. Creo que es increíble. Y por eso lo dejo ahí. Porque sí me gustó. No la amé completamente. Como que oh my god. Súper loco. Súper fan. Pero sí me gustó. Theory of Love. Se va con los dioses. Esta serie la amo. Ya les he dicho antes. Que yo considero que Theory of Love. Es la mejor producción que ha hecho GM. Wow. Impactado. The Stained. Aunque no es BL. Pues tiene la copu de Margaret Perl. Se va a Me. Igual con la mayoría. Lo siento. Es que no. Sorry. The Untamed. Se va a Me. Gusto. Muy buena serie. Tiene todo lo perfecto para que una serie me guste. Fantasía. Acción. Misterio. Amor. Por debajo del agua. Pero muy chido. To Get With Me. Con los reyes del BL. El Max Tool. Se va a Me. Gusto. También. Es una serie que me sorprendió bastante. Si les soy sinceros. Y. Es pionera. Está bien hecha. Una cuesta controversia. Pero. Max Tool. Reyes del BL. Make it right. La primera temporada. Es buena. Me gustó bastante. Vimos al pequeño. Oun bebé. De 16 años. Sabían que Oun y yo. Vamos de la misma edad. O sea. No. Este impactante. Impactante. Lo sé. Pasamos a. Until With Me Again. Serie Sasa. Obviamente se va a Amo. Es de lo mejor que he visto de estudio Wabi Sabi. Una historia súper larga. Súper confusa. Pero muy bien hecha. Where You Love. Where Your Eyes Lightner. Se va a me gustó. Una serie cortita. Para pasar el ratito. Para llorar un pequeño momento. Muy buena. Muy buena. Where You. Se me va. A es buena. Aquí. Regreso a lo mismo que dije hace unos minutos. De Game Boys y Stranger. Hello Stranger. Perdón. No ocupas una gran producción. Para hacer una buena serie. Aquí está el caso. Mientras que en las demás series. Como Game Boys. O Hello Stranger. Tenemos nada más dos. Una couple. Y esa se desarrolló toda la historia. Y pues es chido. Es bueno. Porque. Solamente. Solamente se enfocan en una pareja. Aquí no. Aquí tenemos como 20 parejas. Y en ninguna se enfocan. Y desastre total. Eso fue lo que no me gustó. Ustedes lo saben. Sé que ustedes. San Man. Where Are You. But Bitch. I'm so sorry. No te quieran defender. Lo vas a pagar. I'm sorry for you. Seguimos con History 2. Crossing the Line. Y esto se va a. Ok. Seguimos. Tuve que dejar descansar mi cámara. Un segundo. Porque estaba sobrecalentando. Ni siquiera se está enfocando. Tiene mucho tiempo que no uso cámara. Entonces pues sigamos. Solo quería que vieran mi reacción. Hacia este Tear Maker. ¿Quién la maquilló? Continuamos con nuestro querido The Effect. The Effect es arte. The Effect me gustó bastante. Quizás lo cambie. No lo sé. Pero sí. Me gustó mucho. Una historia muy cruda. Muy fuera de lo normal del BL. Pero muy, muy, muy buena. The Shipper la acabo de ver. Esta se va a me gustó. Porque, wow. The Shipper. En lo que va de 2020. Es lo mejor que ha hecho GMM. Lo sé. Together está un puesto más arriba. Pero por lo sentimental. ¿Qué significa para mí? Pero, perdón. Pero The Shipper es lo mejor que ha hecho GMM en el 2020. Si no lo han visto. Véanla. No se van a arrepentir. Aunque he visto muchos comentarios. Pero eso. Lo haremos después. Ya casi acabamos. Tenemos The Moment I Need You. Le pondré que es buena. Esta segunda temporada que está saliendo. Que es The Moment Sains. Hablaremos de ella en su review. Pero no me está gustando, chicos. Un adelanto. Y por último. Tenemos a Waterboys. Creo con Air y con You. Se va a me. La verdad ya no me acuerdo mucho. Aquí comete un error. Disculpen ustedes. Pero puse estas dos series que ya se repitieron. Ajá. Waterboys no recuerdo mucho. Si les soy sincero. La Coppola me gustaba. Me gusta más el Tiny New. Obvio. Pero Air ya va a salir en otra serie. Ok. Y así queda. Me faltó Addicted. Eso sí. Me faltó Addicted. Pero Addicted iría a Me Gusto. Sinceramente. Y pues sí. Wow. Así queda mi tabla de Tier Maker. De Tier Ranking. Con mis series BL. Todas las que he visto. Son como 47. Casi 50. Entonces. Wow. Me sorprendo. Saben. Nunca había hecho esto. Y ahorita que lo estoy haciendo. Es muy loco. Es muy loco ver. Lo que realmente me gusta. Así mucho. Together. He's coming to me. Trap It. Mind Janeer. Theory of Love. Until we meet again. Wow. Pues sí chicos. Este es mi Tier Maker. Vamos con la despedida. Y pues sí chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes también creen. O intenten hacer este Tier Marker. Está en la caja de descripción. El link. Por si quieren intentarlo. Y subirlo a sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal. Activar la campana de notificaciones. Para que sepan cuando hay nuevo video. Y si les gustó este video. Déjenme en los comentarios. De que otro Tier Ranking quieren que haga. De personajes BL. De villanos. De copuls quizás. Tampoco olviden seguirme en mi Twitter. Y en mi Instagram. Arroba Jesus Pliego. Fue un placer estar con ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao chao. Chao chao. ¡Suscríbete!